Y una de las cosas que nos tiene todavía preocupados, y por sobremanera, a Guayaquil, Durán, oiga, es el desborde del río, se desbordó el río Guayas, el estero salado, yo sé que son problemas de la naturaleza, pero oiga, debemos tener más conciencia del planeta y yo sí quiero aplaudir a esa gente que siempre tiene por delante la naturaleza, y cuidar este mundo que nos está dando señales de desgracias, y ahí hay gente que avizora y estudios y todo eso que avizoran de desgracias mayores a nivel de naturaleza, pasamos hace poco un terremoto y mire cómo se ha olvidado toda la cosa, nosotros no nos hemos olvidado, pero parece que al gobierno sí le encanta que se olviden de este tipo de situaciones y ponen en el debate público babosadas o tonterías como esos videos, que no aportan en absolutamente nada. Se desbordó el río, oiga, mis queridos amigos, les cuento, igual hay videos también. La noche del día de ayer se registró un desbordamiento del río Guayas y el estero salado, lo cual dejó como consecuencia varios sectores inundados en Guayaquil. El hecho que acnegó a varias calles a la altura del malecón Simón Bolívar, así como en Urdeza, el suburbio y otras zonas, no fue ocasionado por las fuertes lluvias, sino por una marea súper alta. Sí, yo sé que son cosas que se escapan, pero yo sí creo que debería tomarse algún tipo de acción, aunque sé que es difícil. Mediante un comunicado del municipio de Guayaquil informó que aquellos que fueron, que fue ocasionado por el cambio climático y conoció que eventos similares se produjeron en San Borondón y Machala. Cambio climático, frasecita que se escucha mucho, que no hay que tomarlo a la ligera, comentarios y posiciones que nos llaman a la reflexión. Cambio climático, voy a repetirlo otra vez, cambio climático. Según el Cabildo, esta situación está vinculada al cambio climático que ocasiona el nivel de aguas para arriba, sube los niveles. Agregó además que una vez que la marea baje, las aguas podrán defogar para agilizar esta labor. La concesionaria Interagua, bajo la supervisión de EMAPAC, desplegó sus vehículos hidrocleaners o hidrolimpiadores para destapar precisamente las encantarillas bloqueadas por mala disposición de desechos. Mientras que desde la sala situacional de la Corporación para la Seguridad Ciudadana, que da seguimiento a estas cosas, cerraron en compañía o en trabajo con ATM el tránsito vehicular para evitar consecuencias peores, mis queridos amigos. Tenemos algunas imágenes, por favor mi querida producción, porque... Vea, el malecón también estuvo súper afectado. Es que imagínense, el río Guayas. O sea, estamos hablando de... Vea, esta es la entrada... Repítelo por favor. Es la entrada de los buses al terminal terrestre. Imagínense la impresión de la gente que viajaba en este punto, ahí al nivel, como cuando yo viajaba a estudiar y yo veía el río, ¿no? Y que esto se vaya a desbordar es realmente preocupante, mis queridos amigos. Sí, embates de la naturaleza, por supuesto que sí. Y vea, vea el centro, si no me equivoco, la... Creo que es la Boyacá, si no me equivoco, o no. Sí, el malecón, el malecón era, el malecón. Otra vez, por favor, otra vez para que la gente lo pueda apreciar de mejor manera. El malecón 2000, el malecón también. Imagínense el parqueadero, cómo tiene que haber estado. Ay, caramba, Diosito el mundo. Bueno, son embates de la naturaleza, embates de la naturaleza, pero que de una u otra manera hay que tomarle mucha atención a esto. Los cambios climáticos, los movimientos telúricos, son mensajes que nos envían, que nos están diciendo, vea papá, cuidemos este pedacito de tierra, que es en donde estamos, en este plano físico. No sabemos qué hay después, no hay evidencia. Y mientras estemos acá, tratemos de cuidarlo, como siempre les digo, ¿no? Cuidar nuestro metro cuadrado, no de ser indiferentes, pero sí de desde allí dar el ejemplo para cuidar un poco el planeta, por el tema del calentamiento global, que ya no es una fábula, es una realidad. Malecón 2000, las peñas, vea usted. Ahí está, mis queridos amigos, tremenda la situación que se da por el clima en el país. ¡Sacaboo! ¡Sacaboo! ¡Free drinks in the house!